Así que tienen un hijo. Este niño no es hijo de Luis Raúl. Entérate de una buena vez, Ulises Gracián. Y sí, es verdad. Este niño es mi hijo. Este niño es mi hijo. Duélale a quien le duele. Y estoy dispuesto a defenderlo de quien sea. Eso te incluye a ti. ¿Te sientes muy seguro, verdad, muy hombre? ¿A quién crees que vas a engañar, pedazo de imbécil? No eres más que un muchachito con problemas de impotencia, un medio hombre. Ese niño puede ser perfectamente mi hijo. Yo nunca le daría un hijo a una basura como tú, Ulises Gracián.